estoy bastante emocionada de poder compartir con ustedes todo lo que voy a comer durante el día vamos a cocinar recetas deliciosas saludables muy fáciles de hacer con ingredientes que probablemente ya tienes en casa se van a dar cuenta que comer saludable realmente no es difícil al contrario es bastante divertido especialmente cuando puedes compartirlo con las personas que más quieres así que espero que les guste abajo en la caja de descripción como siempre van a poder encontrar toda la información que necesitan incluyendo las recetas voy a empezar el día con uno de mis desayunos favoritos y es avena al horno pero esta vez lo vamos a hacer con sabor a banana bread así que es muy simple vamos a empezar con la mitad de un plátano si es que vas a preparar solamente una porción vamos a hacer la puré aplastándolo con un tenedor y luego podemos simplemente agregar el resto de los ingredientes voy a utilizar avena vamos a utilizar también proteína en polvo esta vez es proteína con sabor a vainilla vamos a agregar nuestras especias como canela un poquito de sal estoy agregando polvo para hornear vamos a endulzar eso también con miel de maple y finalmente vamos a terminar con leche vegetal como se dan cuenta no estoy utilizando huevos así que definitivamente es una opción vegana para las personas que de repente buscan algo diferente para el desayuno una vez que tenemos esto combinado lo vamos a llevar a un molde eso va a ir al horno por aproximadamente unos 20 minutos 25 minutos dependiendo del horno que vayan a usar tranquilamente podrían llevar esto al microondas y se va a cocinar muy pero muy rápido probablemente en un par de minutos la textura si va a ser un poquito distinta yo prefiero mil veces si es que tengo el tiempo de llevarlo al horno regular una vez que esto está listo va a quedar doradito delicioso le he puesto trocitos de chocolate y le he puesto también trocitos de banana con una pizquita de canela antes de llevarlo al horno y miren esta exquisitez pero el día de hoy la manera en la que lo voy a comer es agregándole un poco de leche leche vegetal fría por encima o si gustas o si tienes de repente yogur podrías agregarle yogur por encima como les había comentado anteriormente esta receta está en el blog así que puedes ir a buscar la receta completa con toda la información que necesitas cualquier duda cualquier tip lo vas a poder encontrar allí así que espero que les guste y lo puedan preparar en su próximo desayuno para el almuerzo vamos a empezar con pollo esta vez voy a cambiar un poco las pechugas por otro corte estoy utilizando entre piernas como se dan cuenta les he dejado el pellejo simplemente para cocinarlo y luego lo voy a retirar esto aquí lo hago simplemente para que vean que realmente pueden cocinar con lo que tengan en casa así que vamos a empezar obviamente agregando un poco de sabor a este pollo lo puedes dejar marinando con esta mezcla que les voy a mostrar o lo puedes simplemente preparar y llevarlo al horno de inmediato simplemente me voy a dar el trabajo de masajear bien este pollo darle ahí un masaje para que se relaje y todos estos todas estas especies digamos se disparsan de manera pareja vamos a empezar con la mezcla de las especias voy a agregar también un poco de aceite de oliva y también vamos a agregar otros ingredientes más adelante como mostaza voy a agregar también jugo de limón realmente si tú buscas los ingredientes de esa receta ustedes pueden darse cuenta que hay muchos condimentos que ustedes probablemente ya tienen en casa y si es que hay alguno que de repente no les gusta simplemente lo pueden omitir todo depende de lo que ustedes prefieran una vez que esto está untado lo que vamos a hacer es dejarlo reposar por unos 15-20 minutos si es posible incluso un par de horas pero yo no tenía mucho tiempo así que simplemente 20 minutos fue más que suficiente para mí y lo que voy a hacer es llevarlo al horno puedes utilizar un air fryer si es que lo tienes en casa o sea una freidora de aire yo no tengo ninguna así que voy a usar mi horno regular incluso si es que desean como estamos utilizando el horno podrían agregar un poco de verduras a los lados o papa para que se vaya cocinando junto con el pollo pero bueno vamos a llevar el pollo lo voy a dejar allí cocinar y luego vamos a preparar una salsa que tienen que sí o sí probar de repente si no lo quieres probar con este pollo simplemente para utilizarlo como un dip en otro platillo les va a encantar vamos a agregar todos los ingredientes dentro de una licuadora en este caso estoy utilizando queso ricota podría ser también queso feta estoy agregando yogur voy a agregar unos trocitos de palta vamos a agregar unas hierbitas de culantro sal pimienta jugo de limón y vamos a licuar esto hasta que nos quede esta exquisitez realmente esto es delicioso me lo puedo comer a cucharadas pero lo voy a utilizar para poder servirlo con el pollo que como se dan cuenta mágicamente ya está listo como estoy utilizando entre piernas va a demorar un poco más en cocinar no va a ser tan rápido como las pechugas esto de acá me tomó alrededor de unos 30 a 40 minutos aproximadamente pero como se dan cuenta realmente valió la pena porque han quedado delicioso doraditos crocantitos por fuera pueden servirlo simplemente con esta salsa o si gustas puede servirlo con una ensalada o lo puede servir también con arroz justamente tenía arroz en casa que había sobrado de el día anterior así que voy a aprovechar para acompañar este delicioso pollo junto con esta salsa deliciosa de queso ricota por encima y de esta manera tengo un almuerzo que realmente fue muy sencillo de preparar el pollo queda crocante muy jugoso por adentro con bastante sabor y lo puedes incluso utilizar de la manera que tú prefieras yo voy a guardar un poco de este pollo para el día siguiente y lo voy a preparar con un sanguchito y así va a estar bastante delicioso también para la cena decidí comprar algo por delivery ustedes me han visto pedir delivery anteriormente y ustedes saben que me encanta siempre ordenar pokeballs porque son no solamente deliciosos y no siento que son refrescantes que son bastante saludables y además de eso no sé si les he comentado yo casi no como pescado simplemente porque no me gusta mucho el sabor pero comerlo crudo en pokeballs realmente es delicioso en mi opinión creo que es una de las pocas maneras como me gusta comer pescado especialmente el salmón este salmón estaba bastante fresco lo he pedido con arroz lo he pedido también con trocitos de mango tenemos un col slow que va por encima también tenemos coco tostado y con eso vamos a terminar con todo lo que comí el día de hoy el día de hoy no les voy a mostrar ningún tipo de postre porque estuve bastante ocupada realmente no tuve tiempo de de cocinar nada extra pero espero que les guste que al menos se animen a preparar una de las recetas que les he mostrado el día de hoy y acuérdense de revisar en la caja de descripción para poder encontrar todas las recetas les mando muchos besitos y espero verlos muy prontito en el próximo vídeo y y y y y